...radical, hay que ser conscientes y claros, porque se ha desconocido lo que es el Congreso que se ha elevado en la UKN. Entonces, desde ahí tienen un nerviosismo. Ahora que se vienen las primarias, no solamente puede ir un solo candidato. Ahora se está planteando que tienen que ir dos, dos postulantes para que puedan tomar lo que es la dirección del movimiento al socialismo. Entonces, se ve un nerviosismo, saben que van a entrar en cancha, saben que ellos van a salir perdiendo, van a ir por lana y van a salir trasquilados. Es así lo que va a suceder. Entonces, ese es el nerviosismo que ellos tienen y por esas razones el que están planteando de eliminar hasta lo que son las primarias. Bueno, en estos últimos tiempos hemos visto el desgaste que ha tenido nuestro expresidente Evo Morales. Vamos a ver la parte positiva que ha realizado en los 14 años. Nadie lo va a negar a toda esa situación. Pero también hay que ver el desgaste político que ha tenido en los últimos meses, en las últimas semanas, ya que se está pretendiendo lo que es desestabilizar al gobierno de Luis Arce Catacora, desgastar al gobierno de Luis Arce Catacora. Eso es lo que la población en este momento lo ve con malos ojos. Se ha visto un desgaste que se tiene de parte de nuestro expresidente y ahora el presidente del Estado Polinacional está trabajando por las diferentes políticas en salud, en economía, en todos los ámbitos que se ha comprometido cuando estábamos en campaña política. Entonces, va a ir adelante, pero sí hay ese temor. Vemos que tiene temor y el nerviosismo lo que es hacia el presidente Luis Arce Catacora. Desde la oposición tienen una mirada similar. Aseguran de que Evo Morales es una persona nefasta que es capaz de enfrentarse y ser enemigo de todos con tal de tratar de recuperar el poder. El problema del movimiento al socialismo es de que tiene un personaje que sí, efectivamente, el señor Evo Morales es una persona nefasta, es una persona no creíble, es una persona que ha utilizado todo el aparato ejecutivo y todo el aparato judicial para poder someter a las personas. Hoy en día es lo contrario. Hoy en día el gobierno nacional, la fracción de los arcistas, están haciendo saber de su misma receta al señor Evo Morales. A raíz de eso, las declaraciones de los arcistas en contra de los evistas y los evistas en contra de los arcistas van a ser a menudo. Y es por eso que la ministra Prada comienza a destilar de que toda la división es a causa del señor Evo Morales. Para nosotros es claro, la división del movimiento al socialismo no nos interesa ni lo que vaya a suceder dentro ni lo que vaya a pasar dentro de ese partido. Lo que nos interesa es de que los problemas que tiene el movimiento al socialismo no afecte a la administración del pueblo boliviano. Desgraciadamente, a raíz de su división y de su preocupación del presidente en resolver o intentar apagar los ataques del señor Evo Morales, se ha descuidado totalmente la administración de nuestro país. Cambiamos de tema, información en vivo a esta hora de la tarde. Nos trasladamos a la zona norte de Santa Cruz junto a nuestra compañera Magdalena Guzmán porque la ANH hace un recorrido por las estaciones de servicio para garantizar el abastecimiento de combustible. Magdalena, buenas tardes. Efectivamente, Francisco, ¿cómo están? Muy buenas tardes. La ANH está recorriendo los surtidores de Santa Cruz. ¿Se garantiza el abastecimiento de combustible? ¿Estamos en vivo para todo el país? Se garantiza el abastecimiento de combustible. No nos olvidemos que ahora el rumor y la especulación es en la gasolina especial. Desde el día de ayer tenemos reporte de colas en diferentes estaciones de servicio para lo cual inmediatamente se coordinó con yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos para ampliar los horarios de despacho. Se ha despachado gasolina especial 24 horas, se continúa despachando desde la planta de almacenamiento y se descarta cualquier figura de abastecimiento de la gasolina especial. Ahora, ¿cómo están comercializando? ¿Hay un cupo establecido o no? Bueno, la comercialización siempre se basa en la normativa. Cualquier ciudadano puede llegar a la estación de servicio, cargar su vehículo full, es decir, la carga total que requiere el vehículo. Cualquier ciudadano puede venir a comprar en bidón, le permite la normativa hasta 120 mensual conforme a 49 días. Y cualquier ciudadano que requiera mayor cantidad de productos, cumple lo que establece la normativa y puede comprar el producto que requiere, si es diéselo o gasolina especial. ¿Qué se le dice a los ciudadanos? Porque recordemos que días pasados se registraban filas en las estaciones de servicio. En este caso, hallamos la reflexión al ciudadano que no es necesario hacer las colas innecesarias en las estaciones de servicio, ante rumores maliciosos, basarnos en la información oficial de las instituciones involucradas, como viene a ser YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. ¿La estación de servicio es a nivel nacional donde se garantiza el combustible? ¿No hay fila ya? Bueno, estoy hablando, yo soy el director de Santa Cruz, le puedo dar información en lo que respecta a mi departamento, se garantiza y de acuerdo a la información vertida por las autoridades a nivel nacional, se están haciendo todos los esfuerzos para garantizar el abastecimiento de gasolina especial y diéselo ahí. Muy bien, las palabras de Jimmy Méndez, quien es director regional de la ANH Francisco en Santa Cruz. Efectivamente, nos encontramos en este surtidor, que es el octavo anillo de la zona norte, no se puede evidenciar como los anteriores días pasados. Las largas filas de motorizados se está cargando combustible, Francisco, de manera normal. De Magdalena, importante información para que la población pueda tomarlo en cuenta. ANH garantiza el abastecimiento no solo de diésel, sino también de gasolina. Gracias, Magdalena. Será hasta un nuevo contacto. Hasta un próximo reporte. Hasta un próximo reporte, Francisco. Tenemos lo último en información aquí en su noticiero DTV. La exalcaldesa Angélica Sosa se declara en huelga de hambre a raíz de que se ha imposibilitado su salida de la cárcel de Palma Sola. Recordemos que el pasado miércoles, la sala tercera, en lo penal, determinó que Angélica Sosa podía recuperar su libertad. Desde el día miércoles, se realizaron los trámites para que se emita el mandamiento de libertad. Sin embargo, hasta este sábado, eso no sucedió. Y esto ha obligado a la exalcaldesa a declararse en huelga de hambre. Y ha enviado una carta a las autoridades, la cual pasamos a leer a continuación. Esta es la carta que ha enviado Angélica Sosa y en la que se declara en huelga de hambre. Señor Mayor Silva Vázquez, director del PC2. Señor Coronel Curcui, gobernador de Palma Sola. Como es de conocimiento público, mi libertad en el último proceso que me retiene en el penal de Palma Sola, que salió el día miércoles 29 de noviembre del 2023. Tengo una enfermedad de riesgo de muerte, como indican mis informes del IDIF y los hospitales públicos del Estado. Lamento que representantes del Estado Nacional, a nombre del presidente, como es el caso del diputado Rolando Cuellar y el subprocurador nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Fiscalía y el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, estén amenazando al Poder Judicial para que no me otorguen mi derecho a la Constitución Política del Estado, derechos establecidos en las diferentes... En este momento vamos a tener más claridad con la lectura respecto a la comunicación hecha por la alcaldesa Angélica Sosa. Lamento que representantes del Estado, a nombre del presidente, como es el caso del diputado Rolando Enrique Cuellar y el subprocurador nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Fiscalía y el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, estén amenazando al Poder Judicial para que no me otorguen mi derecho plasmado en la Constitución Política del Estado, derechos establecidos en los pactos internacionales, sobre todo humanos y violen sistemáticamente mi derecho a la libertad, mi derecho al debido proceso, mi derecho a la salud, mi derecho a la defensa, mi derecho a que tengo un hijo de 10 años sin padre y madre y esa libertad que me otorgaron las instancias legales debe ser respetada y cumpliendo. Yo, un sector vulnerable, es obligación del Estado proteger como proteger a mi hijo menor en el abandono de su madre. En este momento me declaro en huelga de hambre hasta las últimas consecuencias y si me sucede algo, el único culpable es Johnny Fernández y sus empleados a sueldo. Confirma, Angélica Sosa, viuda de Perovic, perseguida política. Dios me proteja hoy, mañana y siempre. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Santo, agradable a Dios, que es nuestro culto. Romanos 12 fue lo que escribió Angélica Sosa, hecho conocer hace instante a las autoridades de la gobernación de Palma Sola, al igual del director, directora del pabellón número 2, donde se encuentra recluida la exalcaldesa. Se declara en huelga de hambre a partir de la fecha hasta las últimas consecuencias, en tanto no se emita el mandamiento de libertad. Cambiamos de tema y hablamos de diciembre, de una fecha que es especial y es la Navidad. Y por ende, existe la habilitación de espacios y comercios para que puedan vender sus diferentes productos. Es así que el alcalde Iván Arias, en La Paz, inauguró la feria navideña. Y luego van a tener cuidado también con los vidrios, muy bien, perfecto. Ahora sí, contamos todos a la una, a las dos y a las tres. Gracias por la cada vez mejor organización que hace la federación. Cada vez vamos a hacer y al año vamos a mejorar, vas a ver cómo va a sonar más eso. Así que compañeros, bienvenida Navidad, bienvenido el mes de diciembre y pues a esperar el próximo año 2024 con la familia unida, la amistad retornada y los familiares que vienen a visitarnos y los que viajan también que vayan bien. Así que felicidades compañeros y que con esto damos inicio a todas las actividades de el mes de diciembre de la Navidad. Muchísimas gracias y que Dios y la Virgen siempre nos acompañe. Quiero apuntar que este sábado se hará el encendido de los dos árboles navideños en la sede de gobierno. Cambiamos de tema y establecemos contacto con nuestro compañero de trabajo Brian Gamboa porque esta próxima semana se leerá la sentencia de dos ex ministros que se acogieron a juicio abreviado. Brian, buenas tardes. ¿Qué tal Francisco? Existen novedades con relación al caso denominado golpe de estado 1. El fiscal de distrito William Alave se encuentra a mi lado. Doctor, procesos abreviados de por medio, también hay nuevas fechas, aparentemente dos ex ministros que se acogieron a esta situación. ¿Qué es lo que se tiene al respecto, por favor? Bueno, en realidad, muy buenos días. En realidad lo que estamos informando es que dos ex ministros se han acogido a un procedimiento abreviado, han presentado la solicitud ante el Ministerio Público. El Ministerio Público ha realizado un requerimiento conclusivo ante el juez, quien determinará si corresponde o no corresponde este procedimiento abreviado. Vale señalar que las personas que han solicitado es el señor Álvaro Coimbra Cornejo y Álvaro Guzmán Collao. Estas dos personas actualmente se hayan detenidas con detención preventiva dentro del penal de San Pedro. Doctor, ¿hay alguna oposición por parte del Ministerio Público? ¿Están de acuerdo con ustedes con esta situación? ¿Se está evaluando esto ya? Sí, al haber presentado nosotros el requerimiento conclusivo de procedimiento abreviado, hemos manifestado nuestra conformidad. Y nuestra ley establece que cuando existe una conformidad entre las personas imputadas y el Ministerio Público, al juez le corresponde considerar y dictar una sentencia en función a ese requerimiento conclusivo. Ahora son cuatro ex jefes militares, dos ex ministros. ¿Hay algún pedido más? Por el momento no contamos con esos pedidos, ya estamos concluyendo nuestra fase de investigación. Hemos solicitado una ampliación por última vez al juez de 30 días, esperemos que sea considerado también. Y frente a aquello ya presentaremos el requerimiento conclusivo. ¿De aquí a 30 días se podría tener una acusación formal en este caso, doctor? Ya tendríamos que tener porque ya el juez nos estuviese dando un límite máximo en este caso de solicitud para culminar con nuestra investigación. ¿Para el martes una audiencia? Para el martes, esperemos que ya las partes estén notificadas. Y en función a aquello, el juez ya debe determinar una sentencia. Muchas gracias. Bien, Francisco, acabas de escuchar a Álvaro Coimbra y Álvaro Guzmán. Este martes van a ir a una audiencia con relación a este proceso abreviado por el caso denominado Golpe de Estado 1. Muchas gracias, Brian, por el informe en vivo. Y está la Fiscalía a la espera del señalamiento del inicio del juicio por el caso Gases de Ecuador, donde el Ministerio Público pedirá 30 años de cárcel. Tráfico listo de armas en cumplimiento de deberes. ¿La pena máxima está pidiendo el Ministerio Público? Sí, sí, como en todos los casos, ¿no? ¿Cuánto es la máxima que va a operar? Bien, este tipo penal establece una sanción máxima con agravante que hemos consignado de 30 años. En el juicio hay una fase que se llama actos preparatorios de juicio y justamente en estos actos preparatorios todavía no han sido desarrollados. Entendemos que cuanto menos tan pronto se reanude la vacación judicial, nosotros lo vamos a promover para que se gestione. En el momento de informar para quienes hemos acusado, hemos precisado con mucho detalle para quienes eran y los delitos. Ahorita, no recuerdo, tenemos una gran cantidad de casos que resolvemos todos los días y da la casualidad que en algunos otros procesos también están algunos ex ministros. Entonces, no... El ministro de Obras Públicas hizo entrega hoy de la terminal de carga de Navol en el aeropuerto de Virubiru. Bueno, es una inversión millonaria, más de 7 millones. Estamos preparando para el hub internacional de Virubiru. Estoy viajando el día de mañana a Panamá porque la consultora está manejando ese hub internacional y nos va a mostrar, están yendo los técnicos también para que vean cómo es el manejo de un hub y serán los propios trabajadores de Navol los que van a manejar este aeropuerto internacional. Bueno, tenemos nosotros aquí rayos X, sistemas de seguridad, sistemas de vigilancia. Les hemos dado espacio a la FELCN, les hemos dado espacio también a la aduana. Por eso es que la inversión es millonaria. Otra nueva fuente de ingreso que va a generar nuestra empresa Navol. En la inauguración, lo que es del sector de carga, hermano ministro, que son casi 7 millones de bolivianos de inversión en las mejoras que estamos realizando. Contamos también con un frigorífico, que la misma lo vamos a ver, balanzas, equipo de rayos X y lo que son las diferentes oficinas que tenemos ahí dentro del ministro. Entonces, en estos dos años de gestión, hermano ministro, mi persona, la cabeza de Navol y cada funcionario que formamos más de 1.455 trabajadores hoy en día, estamos comprometidos 100% con nuestro hermano presidente ministro. Anteriormente estábamos administrados por lo que es SAPSA y lo que es EXASANA, pero ahora habrá visto, ministro, los resultados que estamos teniendo. La próxima gestión vamos a hacer más ambiciosos. Tenemos un proyecto muy ambicioso que lo vamos a hacer realizar a la cabeza de usted y nuestro presidente, hermano ministro, que es el hub de carga y pasajeros. De esta manera llegamos al final de la presente edición informativa de sus noticieros de TV. Recuerde que trabajamos las 24 horas y en cualquier momento retornamos con lo último en información con transmisiones en vivo. La edición de fin de semana de Noticieros de TV, 19 horas con 30 minutos de este día domingo. Por supuesto.